La raza de los Saiyajins ha sido siempre la más popular en Dragon Ball, y a lo largo de la historia se nos han presentado muchos personajes pertenecientes a esta, cada uno con sus características, habilidades, personalidades y potenciales, incluso una ya muy habitual en verlas en la entrega principal de la serie. No hubo Saiyajins como el Super Saiyajin legendario, Bardock el padre de Goku, Tarle el hermano de Vegeta, e incluso en videojuegos son razas principales como Dragon Ball Online, Dragon Ball Xenoverse o incluso Dragon Ball Heroes. La popularidad de estos es debido a que el personaje principal Goku también es parte de ellos, pero también un factor que influye bastante en esto es el gran potencial que tienen en la historia, pudiendo superar a los demás personajes con relativa facilidad. La primera razón del potencial de esta raza sin duda son sus transformaciones, siendo la más utilizada en la serie del Super Saiyajin. Sin embargo, en un principio esta transformación era considerada como una leyenda, la cual decían que aparecía cada mil años, siendo que un Saiyajin así solamente aparecía cada mil años. Un Saiyajin con muchísimo más poder que los demás y solo podía mantenerlo mientras estuviera transformado. Sin embargo, debido a este poder, terminó muriendo, presumiblemente por no poder liberar toda la energía acabándose con el planeta original. En la serie se nos muestra una historia donde Vegeta cuenta y se muestra un flashback con una especie de Osaru de color amarillo. Conforme fue avanzando la serie y con ello el poder de los enemigos, esta transformación se hizo mucho más recurrente, siendo alcanzada por los principales Saiyajins como Goku, Vegeta, Gohan y etc. Después de ello pasó a ser algo más habitual, que incluso los pequeños Goten y Trunks lograron alcanzar con relativa facilidad. Con la expansión de los personajes que nos ha dado Dragon Ball Super, una de las situaciones más esperadas fue ver a Saiyajins de alguno de los dos universos. Y se nos mostró esto en el universo 6, el cual es gemelo del 7, donde habitan los Saiyajins que ya conocemos, sin embargo a pesar de esto se trata de un universo gemelo, y los Saiyajins tienen ciertas diferencias a los que ya conocemos. La más notoria físicamente es que son bastante delgados, casi sin musculatura. Junto con esto viene la carencia de una cola, algo que caracterizaba a los Saiyajins y les dotaba de una transformación en Osaru, un gran simio mono que multiplicaba el poder por 10. Además, los Saiyajins del universo 6, a diferencia de los del universo 7, son más pacíficos y utilizan su capacidad para el combate de una forma más justiciera, luchando contra el mal a diferencia de los del universo 7, donde se dedicaban a conquistar planetas. La explicación que se nos dio para estos cambios fue que, en algún momento, la historia de los Saiyajins del universo 6 se fue por un rumbo diferente a los del universo 7. Su planeta natal quedó intacto y ahí evolucionaron de una manera diferente y su cola desapareció. Con esto, la habilidad de convertirse en monos gigantes también lo hizo, por lo que, en lugar de depender de una transformación como sus homónimos del universo 7, se adapta incrementando sus habilidades en el combate. Es por eso que los Saiyajins de ese universo 6, si bien ni son tan fuertes como en Super Saiyajin, sí que son mucho más fuertes que la media del Saiyajin del universo normal del 7. Sin embargo, a pesar de ser más evolucionados y estar más adaptados para el combate y entrenamiento, según Kyabe, nunca había ocurrido una transformación de Super Saiyajin en el universo 6. Ni existía algo parecido a la leyenda del Super Saiyajin legendario. Aún así, Kyabe se pudo transformar en Super Saiyajin y controlarlo bastante fácil en comparación a los del universo 7. Y por si fuera poco, Korifu, uno de los prodigios Saiyajins del universo 6, se transformó aún con más facilidad que Kyabe, dejándonos muchas dudas en cuanto a la credibilidad de la situación de estas transformaciones, siendo que se mostraba como algo bastante fácil de lograr y entonces, ¿por qué nunca se habían transformado antes? Y también, ¿por qué ningún otro Saiyajin logró esta transformación antes en el universo 7? Para comenzar, tenemos que analizar cuáles son las condiciones para que se transforme por primera vez en Super Saiyajin. La primera transformación que vimos fue la de Goku, después de llevar muchísimo poder de pelea tanto en entrenamientos como Senkais. Un aumento de poder que se da cuando el individuo está al borde de la muerte, y después se recupera. Este se enfrenta contra Freezer, sin embargo, se ve completamente superado por él. Y no es hasta que Freezer asesina a Kryn haciendo explotar la ira de Goku, envuelto en la ira al momento en que se transforma. A primera vista, vemos que es algo imprescindible, sería una situación en la que el Saiyajin presenta una emoción de enojo. Sumado a esto, ha alcanzado un gran poder y estando casi al límite. Sin embargo, durante la pelea contra Freezer se nos mostró que este estaba bastante enojado en varias ocasiones, siendo una de las más importantes cuando pensó qué le pasaría a la Tierra, y a todos los seres queridos de ese planeta si él era vencido por Freezer. Después de eso, hizo un Kaioken por 20 lanzándole un Kamehameha. Sin embargo, la muerte de Krilin en Namek fue muy diferente. Entrando en contexto, Krilin ya había sido revivido por las esferas del dragón de la Tierra, lo que significaba que no podía volver a ser revivido con ellas. Por otra parte, el gran patriarca había muerto, por lo que las esferas del dragón de Namek también se habían convertido en piedra. Esto significaba que la muerte de Krilin era permanente, por lo que podemos suponer que la transformación de Super Saiyajin más que un enojo necesita de una emoción que pegue fuerte al individuo. Ya que éste se presenta mediante lazos de un Saiyajin con otro individuo, y éste actúa como catalizador. El segundo Super Saiyajin que vimos en la serie fue Trunks, el cual logró esta transformación mediante la ira, y la desesperación que sintió al ver a su maestro Gohan siendo asesinado por los androides del futuro, el cual había ido a combatirlo solo, esto con la intención de no involucrar a Trunks. Esto además ocasionó un sentimiento de culpa en el Saiyajin debido a que Gohan era el único de los guerreros que quedaba con vida. En cuanto al poder de Trunks, del futuro debió ser un Saiyajin híbrido que presentaba el potencial bastante alto aún para su edad, posiblemente mucho mayor a la mayoría de los Saiyajins, por lo que la manera en que esto se logra es bastante coherente, hasta los criterios que hemos estado analizando. El siguiente Saiyajin es Vegeta, y aquí es cuando las condiciones cambian un poco. A pesar de entrenar muy arduamente, éste no lograba transformarse, y una vez que vio a Trunks sintió tanta impotencia que hubiera dos sujetos que superaban sus poderes, que al final logró transformarse. Hay dos puntos bastante importantes para analizar aquí. Su transformación no dependía de un enojo ocasionado por una desgracia o por perder un ser querido. Su enojo provenía de sentirse humillado, de sentir un orgullo hecho pedazos. Ese mismo orgullo que atesoraba más que cualquier cosa. Y al ser sumamente importante para él, fue el catalizador ideal para lograr sentir la emoción tan fuerte para lograr la transformación. El segundo punto, es que hasta que Trunks apareció, la transformación del Super Saiyajin seguía siendo un estatus de leyenda. Únicamente Goku la había podido alcanzar, y en lo que Vegeta respecta, la leyenda era cierta. Por ende, Goku era el único que podría transformarse. Sin embargo, al presenciar que Trunks también podía hacerla inconscientemente, ese miedo que limitaba a Vegeta desapareció, y él mismo se creyó capaz de alcanzar dicha transformación. Podemos agregar entonces que, además de la emoción del enojo que este, llegó a los ideales para que el Saiyajin mostrara más aprecio, y aparte, un riguroso entrenamiento. El cual era necesario también para que el Saiyajin tenga una convicción y confianza en sí mismo. El próximo en la lista para unirse a los Super Saiyajin es Gohan. Su versión del futuro alternativo logró transformarse luego de mucho entrenamiento, y de poder ver a sus seres queridos morir a manos de los androides. En especial a Picoro, en cambio, Gohan del presente consiguió esta transformación mediante una edad temprana, siendo apenas un niño, y con un entrenamiento bastante duro. Entrenó en la habitación del tiempo junto a su padre y Goku, por lo que había despertado un gran poder de pelea entonces. Sin embargo, al estar en un ambiente controlado, era mucho más difícil que se presentara una situación ideal para él, y que éste lograra transformarse y sentir una emoción muy fuerte. Hasta ese momento en el que sintió mucha frustración por no poder hacer nada, y sentir para siempre que era un niño mimado, y débil por dicha razón. Entonces le pide a su padre que lo ataque con todo su poder, y al recordar todos los momentos que se había dejado llevar por el miedo y no había podido luchar, esa frustración lo llevó a transformarse. Esto significaría para él algo muy importante, básicamente el cambio de niño adulto olvidando el pasado e intentando convertirse en alguien más fuerte que su padre para cargar con la responsabilidad de proteger el planeta. Esto junto a la nueva confianza que había sido llevada por su parte, y desatada con dicha transformación. Es probable que debido a que es un híbrido entre Saiyajin humano haya tenido una facilidad mayor para convertirse en Super Saiyajin, que los de raza pura, eso aplicaría también con Trunks del futuro y Gohan su maestro. Por último, tenemos a los pequeños Goten y Trunks, los cuales a diferencia de los demás lograron esta transformación con suma facilidad, al menos por parte de Goten, ya que se transformó mientras estaba entrenando con su madre, a diferencia que Trunks, que presumiblemente entrenaba con su padre en la cámara de gravedad aumentada. La explicación que no se nos da para estos pequeños es que tienen más potencial por ser híbridos, pero aparte de ese hecho, es que influyó el momento en que sus padres los concebieron. Goten fue concebido en el lapso de 10 días antes del torneo de Cell, donde Goku ya tenía controlada perfectamente la transformación del Super Saiyajin Full Power, y debido a esto, Goten heredó dicha habilidad prácticamente. Además, en comparativa con un Gohan que nació y consiguió más de 1300 en poco tiempo, cuando Goku apenas llegaba a los 400, ahora que estamos hablando de millones, obviamente el pequeño Goten iba a nacer con muchísimo poder también. Trunks por su parte fue concebido una vez que Vegeta había alcanzado el Super Saiyajin también, y además proviene de un linaje de Saiyajins de clase alta. Esto sumado a que entrenaba más duro que Goten en la cámara de gravedad, dio lugar a que ambos tuvieran el nivel similar, a pesar de que Goten mostraba más potencial por el momento en que fue concebido. Esto explica también por qué Trunks del futuro mostró un potencial menor que el pequeño Trunks. Resumiendo, hasta el momento podemos separar los requisitos para la transformación en dos partes, para Saiyajins de raza pura y para Saiyajins híbridos. Los primeros necesitaban un gran entrenamiento para preparar sus cuerpos y poder soportar todo lo de la transformación, además de un catalizador, siendo una emoción muy fuerte. Usualmente esto ligado al enojo, y que represente mucho para el Saiyajin en cuestión. Lo segundo es tener mucho más potencial, pero este dependerá enormemente de sus padres, de qué tan fuertes hayan sido y qué niveles hayan alcanzado en transformaciones a la hora de concebir a sus hijos. Con esto podemos tener una respuesta bastante lógica del por qué ningún Saiyajin se había transformado antes que Oko y Vegeta. Si recordamos, los Saiyajins del universo 7 se dedicaban a conquistar planetas. Estos dependían también enormemente de su cola para lograr la transformación de Saru que les multiplicaba su poder por 10, y así es como enfrentaban mayormente a sus enemigos. Y estos siempre eran más débiles que ellos, convirtiéndose en Osaru prácticamente les daba una ventaja total, por lo que era muy raro que necesitaran entrenar para aumentar sus poderes o llegar a recibir Senkais. Tampoco tenían muchos lazos afectivos entre ellos, limitándose a la interacción que tenían con las mujeres Saiyajins para procrear. Esto hacía que no tuvieran realmente algo que desencadenara emociones, tanto para ellos como para lograr transformarse. Ahora, esto parece completamente incompatible con los del universo 6. Kyabe logró convertirse mediante la furia, sin embargo, no fue con mucha facilidad. Si lo recordamos con Goku y Vegeta, aunque fue muy parecido con Gohan. Cuando lo alcanzó, es muy posible que la evolución haya tenido algo que ver con los del universo 6 para darles características mucho más parecidas a los híbridos, tanto con el poder como el potencial, la falta de cola y la facilidad para transformarse. A pesar de que estos parecen formar lazos afectivos, al contrario de los del universo 7, esto puede hacer que las causas las cuales nunca se habían logrado las transformaciones en dicho universo es por lo que se dieran a cabo. Y en el universo 6, al dedicarse a la justicia y no continuar con una transformación como la del gran mono, estos entrenaron más para lograr un nivel más que suficiente para afrontar las amenazas del universo sin necesidad de la cola. Debido a su potencial y las características, esto puede ser relativamente fácil, por lo que no necesitan esforzarse demasiado. Y al lograr un nivel lo suficientemente alto, no tenían problemas para defenderse de cualquier enemigo en el universo. De esta manera, nunca fueron presas de emociones negativas o de enojo, el cual ocasionaba la transformación, por eso Vegeta al hacer enojar realmente a Kyabe amenazando su planeta natal, algo que era muy importante para él, y este pudo transformarse. Con Corifu podemos notar algo completamente diferente, ella tenía un gran potencial, sin embargo no necesitó un catalizador, ni algo que despertara su ira. Kyabe recordó cómo se sentía cuando se transformó y le dijo que tenía que acumular la energía en la espalda. En esta posición, nos hemos visto con varios Saiyajins transformarse por primera vez, como Goku, Baguette y Gohan. De esta manera, es posible que en realidad lo que hacen las emociones fuertes y el enojo de los Saiyajins es acumular toda la energía en la espalda y soltarla en una explosión y lograr la transformación. Sin embargo, no puede ser tan fácil como solo acumular energía en la espalda, si no, ya muchos Saiyajins hubieran logrado esta transformación con la explicación más lógica de Kyabe. Todo el universo 6 estaría lleno de super Saiyajins, de ser así. Se necesita una cantidad bastante grande de energía, acumulada en dicho lugar, algo que pueda hacer únicamente un Saiyajin que esté demostrando muchas emociones fuertes, además, Colifu y Kale son mujeres. Esto podemos verlo reflejado en la vida real, cuando estamos en peligro, enojados e incluso asustados. Nuestro cuerpo actúa liberando hormonas como la adrenalina y llevando la sangre a los puntos del cuerpo que más utilizamos para acciones como correr, defendernos y etc. De esta manera, la persona que se encuentra en una situación extrema puede hacer hazañas como levantar a un auto. Corifu, al ser un prodigio, podría ser una Saiyajin del universo 6 que sea de las más poderosas, además de que tiene todas las características y potenciales superiores en todo el universo. Y gracias a todo esto, seguramente que pudo controlar la transformación tan fácilmente. De esa forma, puedes seguir manteniendo cierta lógica en cuanto a la transformación de Super Saiyajin en ambos universos, aunque debido a la evolución de manera diferente, seguramente que haya muchos más cambios, los cuales podríamos ver en los siguientes episodios. Y bueno, si te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscribirte si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal secundario que está dedicado a los gameplays, en el cual hacemos directo casi diario. Y nada, un abrazo con cariño de Topo y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.